Nosotros vinimos a presentar el desarrollo de una variedad que registramos recientemente en el Inase. Es un cultivar que es para uso medicinal y producción a gran escala. Se propaga a través de clones, digamos. O sea, no es a través de semillas, sino a través de clones de la misma planta. Y eso es bueno, vinimos a presentar justamente ese trabajo y el proyecto de mejoramiento que venimos desarrollando hace ya más de un poquito más de un año, en el cual no solamente ya tenemos este registro, sino que tenemos un proceso de dos registros más y perspectivas también para el registro de variedades a través de semillas, con diferentes perfiles, digamos. Elegimos esta variedad porque es una variedad que nosotros consideramos que había pocas en el mercado y que es de alta utilidad y que tiene mucho valor medicinal. ¿Cómo comenzaron a desarrollar este proyecto? Bueno, en realidad esto es una alianza estratégica entre la ONG Ciencias Ativa, que es de donde yo trabajo y a la cual pertenezco, y con el INTA. Alrededor de 2019 empezamos a escribir el proyecto y bueno, después de mucho tiempo y de superar un montón de cuestiones que, por ejemplo, había muchos grises en la legislación, la legislación justamente recién se estaba empezando a aplicar, entonces nos llevó un tiempo bastante importante de justamente poder formalizar el vínculo y empezar a trabajar. Pero bueno, tenemos un proyecto que tiene una parte en Bariloche, que es la parte de fitomejoramiento, y una parte productiva en el Alto Valle, donde ahí se generan el material floral, digamos, en cultivos en invernadero y en exterior también, para después la producción de resinas, que eso se utiliza para hacer los aceites medicinales. Así que todavía no terminamos toda la cadena del proceso, empezamos con la parte de mejoramiento, ya hicimos algunas pruebas y empezamos el proceso productivo, digamos, a mediana escala, y ahora estamos por empezar a hacer la parte de extracción de la resina con diferentes vínculos, no solamente con el INTA, sino con vínculos privados y con el laboratorio Profarse, que es el laboratorio público de la provincia de Río Negro. ¡Gracias!